Este día Este día Este día Este es mi amigo, mi amigo igual de la hermana Toda la vida igual ¿Cómo le dices de cariño? Chuchito Chuchito Oye Chucho ¿Cómo estás? Chucho ha sido amigo de Sammy por más de 40 años ¿Qué me puedes decir de la adolescencia de Sammy? ¿Dónde conoces al Sammy? A Samuel lo conozco Yo estaba entrando a la secundaria Y él trabajaba, como lo menciono ahorita, en una carnicería Y ahí teníamos un amigo que estudiaba con nosotros Y ahí conozco a Samuel La verdad que Pues yo ni sabía que era boxeador ni nada de eso La verdad que Lo primero que hizo fue Si ya te vas a la secundaria Ya comiste algo Te invito a que algo Así de plano Ya sabes cómo es este hombre Lo primero fue De lo que tenía él Te daba Ofrecerme carnitas Si ya comiste algo O come aquí Y ya te vas comido a la escuela Y todo eso Y de ahí Nos empezamos a llevar muy bien Tal vez así que Ya luego me invitó Que lo ayudara yo En la matanza Me dice Oye, ¿no quieres venir a ayudarme los fines de semana? Ya que no vas a la escuela Y yo, ¿cómo no? Y pues Pues eso Ahí fue donde conocí yo realmente Lo que era el El oficio de matar un cerdo Y toda esa parte Y Que no de ser un oficio fácil No, no, no A mí me daba un terror Terrible Ahora sí De hecho El cerdo de pronto puede ser hasta agresivo No Sí, sí, sí La verdad que Este Es algo muy Muy delicado Lógicamente Como es un oficio Pues con el tiempo Se te va pasando esa parte ¿No? Pero Pero para mí fueron Cosas Muy increíbles Porque Samuel Era un intercambio De Ayúdame No había dinero de por medio Dice De lo que yo haga Te toca un litro de manteca Te toca carnita Y con eso Mi mamá era feliz Qué interesante Tu nombre completo hermano Jesús Manuel Sánchez de la O Óyeme Jesús Y de ahí fue naciendo la amistad Y hoy A pesar de todo lo que ha logrado el Sammy Que es un hombre reconocido mundialmente Sigue siendo el mismo que conociste No Todavía mejor Mejor todavía Este No Yo recuerdo Fíjate que Ahorita Tú lo has de haber mencionado No Ya no hay este tipo De personajes Que tengan este tipo De antecedentes No A veces El boxeo es un deporte Súper difícil Yo veía a Samuel O sea A mí me impresionaba verlo ¿No? Porque No solamente llegaba a trabajar ahí Sino trabajaba En dos o tres matanzas Esa era una de ellas Y decía Híjoles Lo veía yo luego que terminamos Y se ponía arriba de una tara Hacer abdominales Y yo Oye ¿Qué onda? No Y yo sé que Estoy entrenando Y todo eso Y si hoy no me dio chance de correr Y dice Pero Me voy corriendo La carnicería estaba en la tasta En la calle Eduardo En la calle Eduardo Alday Y de ahí se iba Como no me dio chance hoy de correr Pues de aquí me voy corriendo a las gaviotas A su casa ¿No? Y lo veía correr Y luego ¿Le había matado tres puertos? No Y olvídate de eso Luego correr con botas petroleras O sea Porque no había paratenis todavía ¿No? Y así era entonces ¿No? Los nadres Los panas Eran cariños No Este tipo está loco Uno pensaba eso ¿No? Pero a veces no logramos dimensionar esa locura El hambre El hambre Eso es Es el hambre de la que Hoy se carece En muchos aspectos ¿No? A veces no valoramos Ese tipo de cosas Gracias Chuchín No, no Paquito Aquí estamos Muchas gracias a ustedes Oye Es interesante Lo que dice Chuchín O sea Vean el maestro Sammy Hasta hoy llegó su pasión ¿No te cansabas Sammy? De por sí Correr con tenis Es muy difícil De aquí a gaviotas La gaviotas está retirada Estamos hablando Que te gustó unos 10 kilómetros Así es Y corrías con botas de casquillo Así es Pero bueno No había otra No había otra opción ¿No se lastimaron los pies Sammy? Pues sí Algunas veces Se lastimaban los dedos por encima Porque era botas de casquillo Entonces pues Como es botas de fierro Pues prácticamente Te lastimaban ¿No? Cuando ya llegaban A estar muy viejas Pues salía el El acero de la bota Salía por dentro Entonces no se veía Pero pues bueno Ahí ni modo Teníamos que aguantar Rosana veía otra Y pues bueno ¿Qué te puedo decir Paquito? Eso en lugar de hacernos más débil Nos hacía más fuertes Y pues es lo que nos sacó adelante ¡Avola! 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 ¡Gracias!